Bienvenidos al podcast Estrategia y Diseño. En este espacio hablamos de temas relacionados con estrategias de negocio, diseño, tendencias de futuro, cómo aumentar tus ventas en tu empresa, cómo liderar a tu equipo. Somos Antonio Fernández Alombrá, diseñador industrial, profesor universitario y CEO en el estudio Blast Design desde Madrid, España. Cara Enriqueta López, directora académica del Tech de Monterrey y coche ejecutiva y les hablo desde México. Y en esta ocasión nos acompaña Tomás Vera. Tomás Vera es el fundador y director creativo de Verde Design, que es un estudio colombiano de textil que justo mezcla esta tradición de fibras textiles con diseño, con arte y crea unos productos fabulosos que han sonido en las mejores revistas y han hecho colaboraciones con grandes despachos y han creado cosas únicas. No se lo pierdan. Hola a todos y todas. Estamos muy, muy contentos hoy y contentos de grabar con Tomás Vera. Déjenme les cuento que Tomás Vera es el director creativo de Verde. Es un estudio textil colombiano que trabaja una sofisticación, una alta sofisticación de tejidos artesanales que las han transformado en piezas de diseño, de arte, de moda y bueno, que han llegado a todos los rincones del mundo y han estado en ferias como la de Milán, estuvieron aquí hace poco también en la Feria de Arte de México, han salido en Vogue, en muchas revistas y bueno, Colombia además, que es la primera vez que tenemos por ahí a alguien de Colombia, entonces estamos súper emocionados porque bueno, este podcast es hacia toda esta comunidad hispanohablante y pues bienvenido Tomás, gracias por estar aquí con nosotros. Hola Carla, hola Antonio, pues antes que nada la verdad es que muy feliz por la invitación, gracias por habernos tenido en cuenta, como conversamos ahorita pues mucha afinidad con México, me encanta el país, me encanta ir a visitar, la gente, entonces pues sí, muy agradecido y sí, les cuento un poco sobre nosotros, básicamente Verdi es un estudio textil colombiano y nos dedicamos a mezclar fibras naturales con otros materiales como metales para crear textiles contemporáneos con raíces artesanales, o sea básicamente esa fusión entre lo artesanal y lo contemporáneo es lo que nos describe y tenemos tres pilares o tres mundos en los que nos movemos que son interiorismo, arte y moda y pues yo soy el director creativo de Verdi. Genial Tomás, pues bienvenido al podcast y gracias también por esa introducción para poner un poco en contexto a los que nos escuchan y yo quiero que nos cuentes un poquito más sobre la historia de vuestra empresa porque yo sé que es una historia además muy bonita que proviene de bastante más atrás, entonces cuéntanos un poco cómo empezó todo lo que es Verdi porque sea además que creo que fue tu padre, ahora nos comentas, pero cuéntanos un poco todo ese proceso y cómo se ha adaptado Verdi a los nuevos retos. Claro que sí, claro que sí Antonio, bueno de antemano te cuento que esa es una historia de una hora, entonces si algún día vienen a Colombia se las cuento todo en detalle y en persona, pero por ahora voy a tratar de resumir. Básicamente como dices empieza todo con mi padre, él se llamaba Carlos Veradiepa, era una persona muy creativa, muy libre, le encantaba pues vivir la vida y en algún momento él conoce a una novia que se llamaba Silvia Pérez, que sea cortinas de fibras naturales y él le dice que él quiere hacer un tapete inspirado en el tatami japonés pero con fibras naturales colombianas, de hecho los tejedores de Silvia le dicen que esto no se puede hacer porque el tráfico del textil no iba a aguantar la pisada y él no se rinde, esta fue una lección muy importante que me dejó y va donde un tejedor que hace costales de café usando fique y empieza todo el desarrollo con este tejedor que hace costales de café, que al final creo que hay pocas cosas más colombianas que un costal de café y el mismo pues en el desarrollo que da el tejido, después lo lleva a otro artesano que maneja el látex, después donde otro que maneja el cuero, después el mismo grande a los telares, le mete diseño o figuras geométricas, todo esto fue como un proceso de aproximadamente 4 o 5 años y hacia el 2000 tienen la idea de usar metal, él de hecho está viajando con Silvia a África en algún momento a buscar inspiración, hacen parada en Caracas, Silvia se había quedado dormida, mi padre la va a levantar y ella nunca despierta, que esto le da muy duro, tiene un infarto mientras duerme y bueno se regresa a Colombia, se deprime básicamente y ahí llego yo pues a vivir con él, a estudiar en Bogotá, cuando vivo con él pues conozco realmente su trabajo y me enamoro pues del arte textil detrás de lo que él hacía, no solo porque siempre me ha gustado diseño sino porque eran los tapetes de mi padre, entonces ahí es un poco cuando yo tengo pues el primer encuentro con esto. Para resumirte el cuento pues a mí en la universidad yo estaba estudiando administración de empresas y aquí en Bogotá no me fue muy bien, de hecho perdí contabilidad dos veces, digamos que los números no es lo mío para nada y ahí me regreso a Barranquilla y me encuentro en un momento en mi vida donde no me hallo, no sé qué voy a hacer, creo que muchos pasamos por ahí y ahí me regreso a Bogotá sin decirle a mi papá y voy a donde publican la revista de diseño interior más importante de Colombia y pido la historia del 95 al 2005. Hago un catálogo de las publicaciones y ahí le empiezo a vender tapetes a los amigos de mi mamá. Después me voy a Europa a estudiar, dejo el proyecto un poco en espera y regreso después de la crisis. Estoy en Barranquilla trabajando con mi madre, después me voy de vacaciones otra vez a Europa y en esas un amigo, mi mejor amigo allá me da el celular y es mi hermana llorando y dice papi se murió. Entonces le dio un infarto y él había cerrado su taller y su empresa en el 2007 y en el 2010 es que yo decido retomar su trabajo. La empresa él se llamaba Kumare y yo le pongo Verdi en honor a él con sus apellidos, Veradiepa. Entonces del 2010 al 2014 Verdi era un side job. Yo trabajaba en una tienda que lleva mobiliario de unos amigos y le representan grandes referentes como Minotti, Molteni, Rimadesio, Paula Lenti de las marcas italianas. Ahí aprendí muchísimo y desde el 2014 pues me independicé, empecé a trabajarle tiempo completo al proyecto de Verdi. En ese entonces éramos ocho personas y hoy en día somos casi 80. Entonces como te digo, es una larga historia pero traté de resumirla lo que más pude. Guau, es una historia muy bonita e impresionante porque del momento en que comienzas a ese momento de ocho personas a 80 nos habla del crecimiento de la empresa, ¿no? Total, total. De hecho, Carla, yo a veces de chiste ya no le digo al dinero, dinero, sino leña para echarle a la locomotora porque si no se vara y pues ahí ya entran a jugar todos estos temas que como les conté antes no son mi especialidad, como el flujo de caja, las finanzas, etcétera, etcétera. Entonces eso también ha sido un aprendizaje muy interesante para mí. Y en esa línea, Tomás, yo te quería preguntar también porque nos escucha mucha gente que tiene sus empresas y yo creo que además tu modelo de negocio es bastante curioso porque tenéis realmente un montón de líneas porque tenéis producto que vendéis directamente a consumidor, tenéis producto que vendéis a tiendas que luego las tiendas venden a consumidor, tenéis producto que vendéis a arquitectos o a despachos de arquitectura o de interiorismo y demás, tenéis producto propio que producís y vendéis vosotros. O sea, tenéis un montón de líneas. Entonces, yo aquí te quería preguntar cómo se pueden gestionar líneas, o sea, distintas líneas dentro del negocio porque al final cada línea requiere, entre comillas, su equipo y su estrategia. Entonces, ¿cómo puedes gestionar distintas líneas del negocio sin perder el foco en lo importante? Claro que sí, Antonio, te cuento. Ese fue uno de los grandes retos que tuvimos y eso de alguna manera lo va marcando el crecimiento, pero ahí todo se resume a tener un muy buen equipo, demorarse, invertirle bastante tiempo a conseguir las personas adecuadas para cada puesto y también crear un organigrama de empresa con funciones bien definidas. Entonces, todo suena pues bastante obvio, pero en la realidad es muy importante aplicarlo y algo que nos ha funcionado mucho es el rol también de la gerencia en la empresa. Entonces, ya esta persona que se va encargando de armar estos equipos, de darle las responsabilidades y de supervisar. Ahí, hablando un poco de ese tema, bueno, en Verdi es un caso especial de alguna manera porque estamos metidos en moda, pero no somos una empresa de moda. Somos un estudio textil. Entonces, ahí casi que se abre una subempresa adentro de Verdi porque al final, aunque son mundos que se relacionan, son muy diferentes también. Entonces, es nuevamente crear ese equipo. Y algún consejo que puedo dar, ahorita que hablamos del tema de las finanzas, etcétera, es que es muy importante desde un principio prestarle atención a todo el tema contable del negocio. Porque a veces uno como emprendedor y siendo los números no lo mío, pues yo lo delegaba a la contadora o al equipo contable y uno, por estar metido en lo que a uno más le gusta, asume que lo otro se está haciendo bien y eso no es necesariamente cierto. Entonces, es algo que puede presentar muchos problemas en un futuro si no, no lo organiza de entrada. Es uno de los consejos valiosos o los aprendizajes importantes que me ha dado la vida. Y qué interesante, ¿no? Porque tú comentas, yo reprobé las materias, lo mío no eran los números, pero al final esto se vuelve, es tu corazón latiendo por el diseño, pero pues finalmente se vuelve un negocio y hay que conocerlo. Sí, una empresa. Exacto. Exacto. Oye, Tomás, súper interesante esto que nos cuentas, porque creo que es fundamental que quien nos escucha tenga esto súper claro, porque muchas veces hablamos del despacho de diseño, la empresa de diseño y lo que creamos y el objeto que creamos. Pero esto que dices del organigrama es fundamental, la responsabilidad y más clave lo que acabas de decir, conseguir a las personas adecuadas para los diferentes espacios. Y si te pones a pensar, Carla, eso también es un tipo de diseño, solo que hay que aplicarlo de otra manera. Entonces ahí ya se vuelve un poco más interesante en ese sentido, en cuanto uno empieza a jugar con cuáles son las personas claves para el equipo, los puestos y los roles. Y también es diseñar. Totalmente. Y diseñas al equipo y creas al equipo, ahí entra la parte de la creatividad en ese sentido. Exacto. Sí, toca mirarlo así. Tomás, y hablando de esto, bueno, escucho tu historia que me parece fascinante, ¿no? Y luego toda esta diversidad que tienen adentro y cómo se han creado estos subnegocios, ¿no? Dentro de la misma empresa. Y ustedes llegan a un nicho específico. Son un mercado de lujo. Son textiles de lujo que llevan una parte artesanal, que llevan diferentes materiales que llevan un reto. Y que se colocan en ese nicho, ¿no? Y mi pregunta va dirigida hacia, tú cuando vas abriendo, dándote el camino, tomando las riendas de esta empresa, tú decides ir por ese mercado desde el principio, o cómo vas dando esos pasos para colocarte, o seleccionar el mercado para el que va a estar dirigido el producto. Pues al final las marcan, pues, dos cosas. En parte es decisión, pero en parte también es el trabajo que lleva, pues, todo lo que hacemos. Entonces, desde la consecución de la fibra natural, desde el proceso de producción que es a mano, y al ser a mano, automáticamente vas a tener un supply limitado, lo cual enseguida, pues, no te lo marca como un negocio masivo, así que uno automáticamente, pues, casi que entra al mundo del nicho de lujo. Entonces, es eso, y pues también va acompañado por todo el lado estético también que hay detrás. Justo. Y dentro de ese punto, Tomás, que de hecho has comentado antes nombres que me resultan muy familiares, como Pablo Valenti, porque yo también tuve una etapa en Italia, viviendo allí y diseñando en Milán muchos años, y conozco justo ese mercado de lujo del que hablas y el que comentas. Y yo te quería preguntar, o que reflexionemos sobre este tema, ¿no? Efectivamente, con el producto que tienes, que al final requiere ese proceso, es un producto caro de manufactura, te posicionas en este mercado un poco más de lujo, pero ese mercado de lujo tiene también muchos retos, porque tiene muchísima competencia, es un mercado muy exigente, y es un mercado donde la venta es compleja. La venta se suele hacer por medio de terceros, por medio de distribuidores, por medio de comerciales. Entonces, ¿cómo empezáis vosotros a distribuir ese producto, a conseguir incluso contactos internacionales para abrir nuevos mercados? O sea, ¿cómo fueron como las claves o el proceso de empezar a poner vuestro producto fuera de lo que es Colombia, no? Sí. Claro, 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 Antonio. Entonces, pues, mira, yo siempre he tenido la internacionalización como el norte, más sin embargo, los años que estuvimos en Colombia fueron muchísimo de aprendizaje, sobre todo, de perfeccionar no solo nuestras piezas, sino nuestra técnica, nuestro concepto, de crear un equipo, de crear también todo el tema de mercadeo que hay detrás en Verdi, y que esto definitivamente es muy importante cuando uno está en el nicho de lujo. Y hacia el 2020, cuando ya sentíamos que estábamos lo suficientemente robustos, tanto en producción como equipo, en know-how, con experiencia, ya tomábamos la decisión de la internacionalización. Entonces, obviamente habíamos tenido acercamientos antes, cuando uno tiene un producto bueno que llama la atención, esto también casi que te empieza a llegar. Pero sí, digamos que para resumir un poco de manera concreta, fue practicar en el mercado nacional y después crear el equipo para buscar lo internacional. Y esto ya se remonta a varias técnicas o sea, factores como ferias, trabajo en línea, e-commerce, marketing digital, y así. Oye, Tomás, acabas de decir algo que me voló en la cabeza. Porque dijiste 2020 y cuando hablamos de 2020 hablamos de pandemia, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo? O sea, dije, ¿cómo? O sea, en el caso, en el 2020, pandemia es la internacionalización y por lo que he visto en tus plataformas y en donde has estado, porque tengo bastante tiempo siguiéndote, tuvieron un crecimiento fuertísimo, ¿no? Cuando pensaríamos que 2020 de pandemia, no, para atrás, todo esto. ¿Qué sucedió ahí? O sea, ¿cómo manejan todo esto? Bueno, mira y te cuento, de hecho nosotros para el 2020 teníamos un evento muy importante que iba a ser como el lanzamiento, la apertura de la internacionalización de Verdi y es que somos, bueno, entramos al salón del móvil, yo ya he ido como cuatro o cinco veces y bueno, primeros colombianos en entrar oficialmente al salón como tal, muy orgullosos, estábamos ya preparados y claramente pues esto no se dio por la pandemia y ahí Carla un poco cuando llegó toda esta incertidumbre nosotros pues nos reunimos con el gerente del equipo financiero y básicamente empezamos a hacer, a cambiar los planes de ese año y cambiamos por plan ABC, o sea, hicimos varios escenarios y cambiamos nuestra meta, no de la internacionalización sino como mantener a cada uno de nuestros empleados con nosotros empezando por los artesanos, entonces pues yo llamé a cada uno a contarles que íbamos a hacer todo lo posible porque nadie sabía lo que iba a pasar, de hecho me acuerdo que marzo, enero, febrero, si marzo fue el peor, no mentira, abril, en abril no vendimos absolutamente nada, o sea, el mundo estaba totalmente quieto y yo dije que va a pasar y de repente mayo fue el mejor mes en la historia de Verdi, pero por trabajo que ya veníamos haciendo en el mercado internacional, entonces yo ya había empezado a viajar a México, por ejemplo, a Estados Unidos, nos salió un negocio con Foster & Partners muy importante, en Rusia, por ejemplo, y así digamos que pudimos, nos fue bien, fue un poco extraño, tuvo varios retos porque estábamos entrando con un distribuidor nuevo en Estados Unidos que se llama Holly Hunt y Holly Hunt tenía nuestras muestras pero no le estaban dando cita a los arquitectos por la pandemia, entonces también tuvo muchos retos pero, y tuvimos espacios sin ventas, pero entonces ahí dijimos cómo aprovechamos este espacio y pues tenemos más cupo en los telares, vamos a diseñar cosas nuevas, vamos a aprovecharlo, entonces fue cómo aprovechar el tiempo para hacer otras cosas pero definitivamente nos demoró todo el proceso de internacionalización, Colombia de hecho estuvo cerrado, uno no podía salir justo, o sea, en septiembre, sí, clarísimo que eso fue un reto para todos o más, pero bueno, yo creo que también ahí lo pudiste solventar incluso para muchos negocios y yo me incluyo, fue también tiempo de reflexión, de reestructurar todo, de pararte a pensar, ¿no? Total, sí, no solo como negocio sino como persona también. Claro, ¿no? De qué queremos en la vida, ¿no? Sí. Pero yo tengo ahí también una pregunta que yo estoy seguro que muchos de los que nos escuchan se la están haciendo y es que en vuestro caso concreto habéis podido multiplicar casi por 10 el equipo humano que tenéis desde que empezó todo el proyecto, ¿no? A nivel de diseñar ese equipo que comentabas antes y yo te quería preguntar para ti cuáles han sido como las claves o las palancas de crecimiento que os han permitido multiplicar esa facturación, multiplicar ese equipo y después de eso qué es lo mejor y lo peor de haber multiplicado por 10 el equipo porque estoy seguro que no todo también es positivo porque lo he visto en primera persona y lo he visto con muchos compañeros también. Claro, 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 no, total, entonces ahí, bueno, algo que yo aprendí de hecho hace no mucho es que a nosotros producir solo bajo pedido eso le permite a uno financiarse de cierta manera entonces porque estás pues trabajando con el dinero pues de los clientes nosotros tenemos cuatro meses de entrega y eso nos ha ayudado siempre a autofinanciarnos de alguna manera ya después cuando se empieza a crecer más todo entran los bancos a jugar un papel importante cuando uno pues necesita de más músculo financiero que es algo que en alguno que otro caso hemos hecho y es también ir creciendo de acorde a los números con una planeación financiera importante en donde entran a jugar juego tanto las proyecciones de ventas o sea las metas como las de costos entonces también como planear de acorde a tus ventas entonces si estamos cumpliendo las metas podemos gastar tanto si no las estamos cumpliendo podemos gastar tanto y si las estamos sobrepasando pues me voy de fiesta que al final me hace mucha gracia porque son esos dos conceptos justo del flujo de caja o el flujo de efectivo que tengas en el negocio y luego la rentabilidad de las líneas del negocio ¿no? total yo no tenía yo no tenía ni idea de lo que era el flujo de caja y nunca lo entendía hasta que me tocó vivirlo y pues ya entiendo uno por qué se puede quebrar literal el flujo de caja que puedes tener trabajo hasta arriba pero si te pagan a 90 días y tú pagas a 30 exacto ahí te mueres sí, sí pero me hace mucha gracia porque justo la asignatura que reprobaste varias veces es al final como la calidad integral de todo sí, sí sí, sí, sí total y finanzas y cálculo un desastre pero entonces ahí sí, no un desastre ahí es donde uno tiene que que también saber armar un equipo y encontrar fichas muy claves en las áreas en las que uno no es fuerte exacto y cabe poner ahí la anotación que no solo encontrar fichas claves con ese tipo de fortalezas sino también personas que sepan motivar a otra gente que tengan un buen carácter que vayan con el clima laboral de la empresa y así y ese es uno de los retos más grandes exacto buenísimo me encanta escuchar todo esto porque me fascina esa parte sí, Carla y además que también conseguir gente buena pues no es barato entonces naturalmente entre uno más va creciendo más gente buena necesita más alto se hace se hacen los costos fijos y pues ahí es que uno dice bueno ¿esto cuándo va a parar? y la verdad es que yo todavía no tengo la respuesta pero 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 ahí vamos muy bien la verdad muy importante el orden detrás de todo me encanta Tomás oye fíjate ahorita estabas diciendo ¿no? y hablabas de este crecimiento y la pregunta que te hizo Antonio y yo me quedé pensando sobre todo en la parte de los artesanos sí ¿cómo se integran ellos? o sea son tú los contemplas dentro de ese ochenta que tienes trabajas con ellos sí aparte ¿cómo es esa relación con los artesanos? porque es bien importante bueno ese es tu punto ¿no? algo algo muy interesante es que nosotros no tercerizamos todos esos empleados o sea esos equipos todas partes nuestra empresa además de eso trabajamos con treinta familias en diferentes lugares de Colombia en la consecución de la fibra natural pero y bueno nosotros hemos entrenado a la gran mayoría de la gente porque esto no es algo que tú pones un aviso que busca un tejedor o alguien con estas aptitudes y te llega entonces tenemos puesto nuestro programa digamos de de entrenamiento pero algo ahí también importante en el crecimiento como que lo menciono ahorita como mantenerlos motivados como que dar en cuenta que no todo es el trabajo que no todo es la producción sino también como encontrar áreas de descanso actividades también personas en cuanto a recursos humanos a las que ellas puedan acudir en tal caso que lo necesiten estar muy pendiente en cuanto a bandejas rojas banderas rojas o gente que vaya a dañar el clima laboral aunque sean buenos trabajadores entonces todo lleva una serie de retos que como te digo es imposible pues superar solo nuevamente la importancia del equipo sin duda Tomás o sea yo creo que eso además lo vemos siempre que se repite en un montón de empresas que tenemos dos problemas que van muy asociados que es encontrar buen talento que lo has estado comentando durante toda la charla y retener ese talento y que se quede ese ambiente para que ese talento quiera quedarse ahí y ese know-how no lo perdamos ¿no? Total total entonces ahí también entran dos temas y es que uno Antonio también siendo una empresa pues pequeña donde no tenemos un músculo financiero como son por ejemplo hoy en día todo el tema de tech uno cuenta con mano de obra relativamente joven y a veces es difícil retener talento muy joven porque cuando uno es joven uno quiere dar el siguiente paso ¿me explico? como que entonces uno a veces también entiende eso y de hecho también apoya pues a las personas en sus siguientes pasos pero pero no siempre va a ser fácil de hacer digamos que yo creo que si uno quiere ya retener talento es un poco como como las relaciones pues no sé quién está escuchando ¿no? pero no todo el mundo se queda con su primer novio ¿me explico? su novia o sea entonces de ahí eso mismo pasa también en las relaciones pues laborales claro y tienes que ir frecuentando la relación cuidando la relación exacto la relación se desgastan ¿no? total apostándole a la relación entonces me gustó este ejemplo exacto total y al final también el tema de crecimiento conlleva mucho estrés entonces estrés financiero estrés laboral también temas de calendario de límites entonces todo esto pues requiere de mucha organización y cuando no hay organización se genera más estrés porque hay más problemas entonces también importante super oye Tomás para ir cerrando la episodio nos podríamos quedar aquí porque estaba pediendo muchísimo bien muchísimo estoy fascinada escuchándote además me encanta el acento colombiano háblame más oye a ver cuéntame algo porque pues tú eres el director creativo ¿no? entonces de ti sale toda la parte creativa de diseño etcétera y yo vi que lanzaron en este momento de pandemia un clutch una bolsa ¿no? y que esa bolsa se volvió el 20% de la producción de lo que ustedes tienen entonces ahí hubo una dirección creativa en ese sentido ¿no? de sacar un producto que ese producto triunfara y de analizar el producto ¿cómo fue ese proceso? porque al final esto es innovación y todo el tiempo me imagino están buscando innovar claro te cuento Carla eso más que una no fue en la pandemia fue hace como 5 ya casi 6 años y eso no fue tanto una innovación en diseño sino más una estrategia de mercadeo entonces hace 5 o 6 años de hecho fue una respuesta a Instagram y las redes sociales yo veía todo este boom que venía Instagram no era lo que es hoy en día yo decía ¿cómo me monto en ese tren para dar a conocer nuestro trabajo? y pues no iba a poner una modelo encima de un tapete porque no entonces ahí tuve la idea de reinventar la mochila étnica tradicional colombiana hago un paréntesis aquí mochila es lo que en México es morral que es la bolsa indígena en España es bolso para los que en España exacto y en España entonces en todo caso exacto el bolso indígena que en Colombia es muy fuerte en la cultura pero fue más como una estrategia de mercadeo era un solo diseño y la verdad es que al principio no vendíamos por el precio pero mi negocio no era vender bolsos entonces no me importaba y poco a poco fui cogiendo más tracción y hoy en día tenemos creo que pueden ser 5 o 6 patrones digamos diferentes y en cuanto colores y diferentes materiales da un total de 50 referencias aproximadamente tal vez un poco más y eso fue la manera de sacar nuestro trabajo a la calle y darnos a conocer ahora también lleva sus retos en comunicación porque cuando tú también estás metido un poco en el mundo de diseño de alta categoría o de alto nivel como así que de repente hay un bolso ahí entonces también toca saber comunicarlo muy bien porque ya el nivel y el nicho en el que estamos nosotros puede jugar un papel contraproductivo si no se comunica de una manera estratégica sin duda Tomás o sea que es súper interesante también ese ejemplo y como decía Carla que nos quedamos ya justo sin tiempo del episodio por ir también cerrando solemos hacer una pregunta a todos los que nos bueno a todos los que invitamos y es si nos quieres recomendar algo que a ti te inspire que puede ser desde un libro una película o un lugar que nos digas ok tenéis que leeros esto tenéis que veros esto tenéis que hacer esto si yo creo que esa enseñanza me la dejó mucho el tiempo que tuve para reflexionar en la cuarentena en el lockdown y básicamente es bueno el libro se llama el poder de la hora de Power of Navies y hay pues varios pero un poco la enseñanza y es cuando uno quiere crear un proyecto en su trabajo y tiene tantas metas y estar ambicioso por lo general eso se lo va casi que consumiendo a uno entonces uno como hace para lograr caer en cuenta de que uno no es su trabajo como hace uno para prestarle tanta atención a uno como persona o sea a Tomás como a Verdi a mí me pasaba algo año tras año y es que cumplía mis metas empresariales y al día del año siguiente me devolví a ver las metas personales y no cumplía nada entonces es saber hacer esa distinción tal vez hayan momentos en los que uno le pueda trabajar más al aspecto laboral pero uno nunca debe dejar el aspecto pues de trabajar en el aspecto personal y yo creo que al final en la vida lo personal va a jugar un papel mucho más importante y duradero que en la felicidad que en lo laboral totalmente de acuerdo fascinada porque yo no te dije al principio pero soy coche ejecutiva y entonces es una constante que veo esto la semana pasada que le he dado un taller a Drexel Mayer de Latinoamérica justo los directivos decían eso como estoy súper en trabajo pero mi vida personal pues está totalmente desbalanceada entonces esto que nos dices es como fundamental para el equilibrio y balance sí, sí, sí yo creo que Carla que toda esa conversación ya da casi que para otro podcast que nos encantaría tenerte aquí para esa conversación en otro segundo episodio total mira mi papá mi papá tenía un dicho para cerrar que decía we're riding waves pues estábamos surfeando olas yo nunca lo había entendido hasta hace poco y es que hay que disfrutar la ola disfrutar el camino porque al final no es la meta sino es este espacio que uno está viviendo y donde uno no logre hacer eso vas a llegar al final te vas a dar cuenta que que no valió la pena o que o que lo pudiste haber hecho de otra manera o pues que que no hay un final al final el final es ahora ese es un poquito carpe diem sí, sí el proceso el proceso exacto Tomás muchísimas gracias por tu tiempo por tu conocimiento tu sabiduría yo he aprendido muchísimo te lo agradezco un montón y de verdad bueno nos vas a acompañar en otro episodio para platicar ese segundo tema y cuando vaya por Monterrey ahí estamos en contacto lo mismo por España Antonio genial Tomás pues ya para cerrar no sé si nos puedes dejar también la página web de vuestra empresa o las redes sociales para que lo revisa y también la gente claro les recomiendo mucho nuestro Instagram una red muy linda de hecho le ponemos mucho empeño se llama arroba Verdi Design genial pues dejaremos también ahí los enlaces mil gracias Tomás por todo lo que hemos visto hoy y nada un placer volver a tenerte por aquí a lo mejor prontito y sacamos esos temas que yo como empresario también es verdad que es muy difícil conseguir ese famoso World Life Balance que nunca ha llegado ni siquiera existe la queso da para otro libro entero sí, sí exacto exacto tal cual bueno muchas gracias por el tiempo abrazos a los dos y espero conocerlos en persona un día de hoy seguro pronto gracias que estén muy bien chao muchas gracias por su tiempo por habernos escuchado fue un placer acompañarlos y que nos hayan acompañado nos pueden seguir en nuestras redes sociales que son Instagram Facebook y por supuesto que nos pueden escuchar en Spotify en Apple Podcast y en YouTube y si les ha encantado y les ha sumado este episodio please compartan sumamos a la comunidad sumamos a Gremio estaremos en próximos episodios con ustedes gracias 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 ¡Gracias!